¿Qué campañas políticas han sido las mejores en Venezuela? ¿Cuáles son los elementos esenciales de una campaña política? Bueno, a la gente le interesa mucho este tema. Para el tema digital. Estamos hablando con alguien que representa todo este mundo complejo, pero al mismo tiempo tan interesante como es el mundo del mercadeo digital. Justamente tenemos aquí a Esteban Oria, que es director del Centro Internacional o de la Escuela Internacional de Mercadeo Digital. Entonces, él nos va a poner un poco al día sobre cuáles son los avances que hay en esta materia, sobre todo vinculado con la promoción política, que es prácticamente un producto igual que cualquier otra cosa. Sí, la diferencia es que en vez de vender un producto, vendes el candidato. Exacto. Y obtienes la afiliación. Para el partido es la afiliación. Eso es lo importante, ¿no? Entonces, claro, digamos que estamos viendo dos entornos, un entorno físico y un entorno virtual. En el entorno virtual hay muchas formas de llegar a esa fuente. Puede ser por la vía de Google, posicionando al candidato en Google, o posicionando la marca, que en este caso es el partido. Puede ser por la vía de las redes sociales. Trabajas con llegar por la vía de las estrategias, las diferentes estrategias, conociendo bien cada red social, porque las redes sociales son distintas. Si vas a Facebook, vas a un público heterogéneo, bastante gigantesco, 1.600 millones de usuarios. Si vas a Twitter, vas a un público informado fundamentalmente, donde el impacto de los medios de comunicación es fundamental. Si vas a Instagram, vas a un medio muy femenino. Entonces, tú tienes que saber todas esas cosas antes de elaborar la estrategia para el candidato. Ahora, ¿qué es lo importante para que un proceso de esto sea exitoso? Es decir, primero entiendo que logras la filiación virtual, y después eso se traduce en filiación política, o sea, en voto, en respaldo. Sí. Tradicionalmente, siempre la oferta venía del candidato y impactaba sobre la audiencia. Ahora es distinta, porque ahora, digamos que el balance de poder se ha transformado. Ahora es el ciudadano, en muchas partes del mundo, sobre todo en aquellas sociedades en donde hay independencia de poderes, en donde funciona, digamos, el sistema electoral, y tú puedes tener cualquier cantidad de opciones electorales, partidistas, entonces el ciudadano, por lo general los partidos nacen en función de las necesidades de los ciudadanos. Fíjate cómo ha cambiado, que antes estaban las doctrinas, primero, y después estaban los ciudadanos. Ahora es al revés. En el poder de las redes, con el poder de las redes sociales, entonces la idea del marketing es descubrir dónde están esos nichos, para tú poder colocar allí el perfil, el candidato, y entonces poder avanzar. Y para la gente, ¿quién me responde mejor a mis necesidades, a mis demandas? Sí. Claro, porque el esquema es que, lo que te estoy comentando, hay un fenómeno con lo que llaman el inbound marketing, con el, digamos, el mercadeo de atracción, donde, claro, se privilegia lo que opina el ciudadano, lo que opina, digamos, el prospecto de afiliación. Entonces, con base a eso, entonces elaboras todo lo demás, toda la estrategia que viene, pero tiene que estar precisada bien la información, tienes que construir, digamos, el buye, el persona, o sea, tienes que tener tú una idea de quién puede ser tu perfil clásico de comprador o de afiliado. Ahora, es interesante ver cómo se construye eso, porque independientemente de todos los mecanismos, de todas las herramientas que se tengan para esa tarea, también tiene que tener ese producto, en este caso el candidato, tiene que tener una serie de características o de cualidades para que eso sea exitoso, porque llega un momento que tú, por más que inventes, si el producto no da, pues ya fracasa la cosa, ¿no? Bueno, ese es el problema que tienen muchos partidos ahorita, que es lo que te estoy comentando. También está, por un lado, el ciudadano que tiene un rol fundamental, pero dentro del mismo ciudadano está el influencer, ¿no? O sea, sale de allí el influencer, que tú no sabes quién es, entonces él empieza, inclusive por medios propios, bien por la vía de los medios de comunicación, estos son medios que potencian a uno como influenciador, o por la radio, o por la televisión, por lo que sea, entonces, claro, esto tú lo sumas con el carácter inmediato de la información, más el tema del poder de la red social, entonces tienes allí un perfil de posible candidato al cual tú no puedes rechazar. Antes, siempre los partidos han estado buscando prospectos, lo que llaman los mejores, ¿no? Sí. Entonces, estos mejores ahora están ubicados en un espectro digital. Claro, que ahí hay que tener mucho cuidado con esa medida de influencer, porque, bueno, eso tiene un carácter... Realmente esto ha cambiado a las... Así como han cambiado las audiencias, o han cambiado, digamos, el público consumidor de esto, ¿cómo han cambiado, cómo perciben ustedes que han cambiado los partidos y los políticos en este sentido? Porque hubo un tiempo largo en el cual este trabajo digital tuvo que irse abriendo camino, porque la gente no creía en eso. Y aún hoy hay mucha gente que busca el asesor político, pero sin embargo no le da la importancia de vida a las redes sociales. Entonces, ¿cómo eso ha cambiado la formulación y el abordaje del problema por parte del sector político? Bueno, ha cambiado bastante. Yo creo que aquí hay partidos que están trabajando con ese modelo, ¿no? En términos generales, de aquellos que no le han prestado mucha atención al tema del entorno digital, caso Bolivia, fíjate lo que le pasó a Evo, que perdió las elecciones, pero cuando tú ves su... Cuando perdió su referendo, por decirlo, su consulta, pues. Y cuando tú ves el cloud de él es muy bajo, el cloud es la medida de influencia que puede tener sobre el espectro digital y la cantidad de seguidores que tiene en Twitter es muy poca, son 60.000, 70.000, no sé si se ha crecido más, ¿no? Entonces, allí hay que tener mucho cuidado. El caso venezolano es totalmente lo contrario. La oposición es una oposición muy fuerte porque es realmente fuerte a nivel digital. Es muy fuerte, es que casi duplica al gobierno en la mayoría de los influencers que tiene, ¿no? Entonces, independientemente que sea racional o no, inteligente o no, la decisión que pudiera tomar, bien por la condición que tenemos, de que hay pocas opciones, por lo que sabemos que es difícil meter o introducir un partido en el CNE, etc. O sea, esas son opciones que están delimitadas, muy limitadas para los venezolanos en términos generales, pero volviendo al tema de los partidos, bueno, ahí tú notas que eso se traduce en votos también. Eso se traduce en votos. ¿Cómo los convences tú de que hay que tener no solamente el mejor, sino al mismo tiempo hay que tener un manejo adecuado de las redes? Por ejemplo, no todos están dispuestos a pagar lo que cuesta, no todos están dispuestos a conseguir un community manager que les maneje la situación. Entonces, ¿cómo convences, cómo ha sido ese approach, o sea, esa aproximación con los políticos? Claro, eso es un tema elemental. Fíjate, cuando tú elaboras, ya entrando en el mercadeo clásico, el global, a la final siempre tienes que poner una partida de presupuesto para el tema del mercadeo digital, ¿no? Entonces, todo eso te va a dar un resultado. En el caso de aquellas zonas urbanas donde haya más penetración de la digitalización, entonces, allí es donde tú vas a ver la influencia de esta inversión. Entonces, los candidatos que nieguen esa posibilidad por esa vía, esos candidatos van a tener dificultades para llegarle a una segmentación. En el caso del Millennial, por ejemplo, que son usuarios constitucionarios de los Smartphone, entonces, allí hay que tener mucha precaución y mucha, en el sentido de que tienes que tener presencia por la vía de la red social y por la vía del posicionamiento SEO. ¿Qué es Google? Pues, que es la semántica que está dominando ahorita la Internet, ¿no? Si tú no estás claro en eso, entonces vas a tener dificultades para identificar realmente cuáles son tus oportunidades electorales a futuro. ¿Tú crees que realmente, ya nos queda apenas un minutico, pero hay mucha gente que cuestiona la verdadera paridad de lo que ocurre en las redes sociales, especialmente en Twitter, con lo que ocurre en la realidad? Porque hay mucho también de construcción un poco fantasiosa, hay gente que se busca, qué sé yo, tuiteros, los paga, y entonces dice, bueno, aquí yo, realmente no es la realidad, sino gente que está ahí de manera interesada y lanza los mensajes que le convienen a determinado producto. Exacto. Entonces, ¿cuánto de realidad hay en todo eso y cuánto de ficción? Todo eso está medianamente, por decirlo medianamente estudiado, ya es bastante, ¿no? Porque estamos hablando del mundo digital, que es un mundo muy voluble, muy intangible. Exacto. En el caso de los influencers, había que ubicar la medida de CLOU, K-L-O-U-T, y ver qué tan alto, porque ellos ya están bastante avanzados en el tema del análisis de la influencia que pueda tener uno. En Venezuela nosotros hicimos un estudio sobre eso, por cierto, está publicado en el Nacional, y fue interesante cómo, por ejemplo, candidatos como Leopoldo, tiene un CLOU bastante alto en comparación con Capriles, ¿no? Entonces, ahí tú ves cuál pudiera ser la conexión que tiene un candidato sobre la audiencia y con base a eso tú puedas invertir tiempo, dinero, lo que sea. En el caso de él, lo mismo puedes hacer con cualquier candidato sobre el cual quieras tomar alguna decisión a futuro. Gracias por tus explicaciones, Esteban. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en la hora clave. Esteban Uria, vamos a la pausa y regresamos. Y recuerden que aquí en Globovisión nos vemos todos. ¡Suscríbete al canal!